Hay un debate público sobre la importancia de que los cauces de los ríos y los embalses sean naturales. Es decir, que se elimine el hormigón que hay en muchas ciudades y que se recupere la vegetación propia de estos lugares. A raíz de este debate, nos ha surgido la duda de cómo afecta la vegetación a la calidad del agua. Le hemos hecho esa pregunta a la profesora de la UMH Herminia Puerto, experta en Ingeniería Agroforestal. Y esto es lo que nos ha respondido. La vegetación afecta de una manera decisiva a la calidad del agua, tanto en los embalses como en los acuíferos. Por un lado, hace que el suelo se mantenga en su sitio, que no se produzca erosión y que esos eventos de lluvia, que no son continuos, sino que se producen en momentos determinados, el suelo pueda absorberlos y luego pueda percolar hacia zonas más profundas en los acuíferos. Es decir, la vegetación retiene el terreno, impide la erosión y favorece la infiltración del agua en el terreno. Por otro lado, también la presencia de vegetación en una cuenca vertiente a un embalse, lo que hace es evitar de la misma manera la escorrentía, evitar que la escorrentía arrastre suelo, que arrastre partículas minerales y que se colmate el vaso del embalse. La restauración hidrológico forestal, uno de los grandes motivos para su utilización y desde hace mucho tiempo, es el evitar que el agua de los embalses se llene de materia en suspensión.